Bienvenidos amigos a la edición 100 de deportes en acción desde el sede de televisión de la carrera de comunicaciones de la Universidad San Ignacio de Loyola. Hoy día contamos con la presencia de todo el equipo de deportes en acción en el set y además de Maritza Llorente y de Walter Rojas en el switcher, las personas que han permitido que este programa salga a flote y esté con ustedes todo el día, además de Nazario que también es parte de nuestro equipo. Hay que aplaudir a los chicos también a ellos. Bien, es un programa especial pero nosotros vamos a celebrar durante todo el programa en esta edición especial. Ahora sí con lo nuestro y es que Sporting Cristal volvió a golear a la Unión Española y clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Los rimenses con goles de Palacios, Ortiz y Canchita González sueñan con hacer historia en este torneo continental. El club Sporting Cristal logró su pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras golear a Unión Española de Chile. A los 27 minutos del primer tiempo, el defensor chileno cometió una falta contra Cristian Palacios, que el árbitro sancionó con penal a favor de Cristal, y que el mismo Palacios ejecutó hacia el palo izquierdo. A los 43 minutos, Cristian Ortiz anotó el segundo gol con un potente cabezazo que venció a la portería de Sánchez. En el segundo tiempo, Cristófer González marcó el tercero, también de penal. Con este resultado, el club rimense logró una de sus mejores presentaciones en un torneo internacional. Y por su parte, Melgar de Arequipa empató a cero con la Universidad Católica de Ecuador en el Estadio de la Unza y se despidió de la Copa Sudamericana. Pese a este resultado, los arequipeños se convirtieron en el equipo peruano que más partidos internacionales disputó en un torneo internacional en lo que va de la década. Tras perderse esa cero en la ida y la renuncia de Jorge Pautazo, el cuadro dominó tenía la difícil tarea de remontar al marcador y hacer respetar su localía. El equipo ecuatoriano no mostró el mismo juego que tuvo en el primer partido, lo cual generaría una reacción del equipo local y ganas por querer descontar. Desde buenas atajadas por parte de Cásseda y una buena elaboración en los ataques, se notaba una gran diferencia en el cuadro arequipeño con su actuación en el partido de ida. Lastimosamente para los intereses de Melgar, la posesión no sería suficiente y el marcador no se movería. Incluso, la buena actuación del portero en Argalindes fue fundamental para mantener el 6-0 global y así la Universidad Católica de Ecuador puede asegurar su presencia en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Con este resultado, los characatos quedan eliminados de otro torneo internacional en lo que va del 2019. Ahora, solo les queda enfocarse en la Liga 1 Movistar y tratar de pelear por el campeonato. Bien, y ya se encuentra con nosotros nuestro comentarista Luis Medina para hacer un análisis de la participación de Sporting Cristal y Melgar de equipa en los partidos de vuelta de la Copa Sudamericana. Luis, ¿cómo estás amigo? Bienvenido al programa 100 de Deportes en Acción. Vamos rápidamente con lo que anunciábamos. Cristal clasifica y Melgar queda eliminado, pero ambos consiguen, en mi opinión, buenos resultados para despedirse. Melgar de la Copa Sudamericana y Sporting Cristal un contundente 3-0 para seguir soñando con ganar ese torneo intercontinental. Sí, bueno, pero el primer partido que se dio lo de Melgar, a opinión propia, creo que fue un partido un tanto decepcionante porque se esperaba una actitud más del equipo arequipeño. A comparación con lo que hizo en la Liga Movistar con el partido de Cristal, que fue un partido antes de lo que se dio a la Sudamericana, no mostró esa actitud, sobre todo Bernardo Cuesta, que estuvo muy fino, hizo un triplete con Cristal y aquí en la Sudamericana se cayó. El único que estuvo muy bien afinado fue Aracaki, que estuvo con viento línea, buscando los centros, buscando de repente un poco más de lo que toda la plantilla de Melgar consiguió. Y al final, bueno, lo de Cristal que logra una gran ensaya, un 6-0, que lo define prácticamente en Chile y que al final aquí en el Estadio Matute logra conseguir un buen resultado y alegrar a todos sus hinchos. Sí, de acuerdo, porque además hace algo que tú me mencionas importante. Entre el debate de la semana pasada, cuando hablábamos de la derrota humillante de Melgar y este partido de 0-0, hubo un partido clave, me parece a mí, para la moral de ambos equipos, que fue el partido entre Melgar y Sporting Cristal, precisamente en el Estadio Alberto Gallardo, donde Melgar se impone 3-2 y uno imaginaba que Melgar despertaba, o al menos se iba a ir con una victoria, al menos de esta Copa Sudamericana. Y como dices, el equipo no estuvo tan metido en el partido, más allá de que pudo tener posición de balón, que pudo intentar hacer daño por las bandas, no fue ese Melgar que alguno habría esperado y que habría visto en la Copa Libertadores en su momento, en fase previa e incluso fase de grupos. Sí, bueno, la hincha de Melgar respondió, llenaron su estadio, estuvieron ahí fieles, la verdad es que esos son verdaderos hinchas que estuvieron con un 6-0 que era prácticamente imposible, y Melgar se falla dos a tres claras en el primer tiempo, dos que las pudo haber hecho y de que de repente daba otra imagen a cara al segundo tiempo. Pero bueno, no estuvieron finos, no estuvieron concentrados, parece que solamente iban a cumplir al partido y que bueno, lastimosamente pues quedó en un 0-0 que el INAS Generales queda bien porque has defendido tu casa, pero pues por la actitud que reclamaba la hinchada peruana sobre todo, pues no se dio. Claro, incluso había más expectativa en Melgar que el mismo Sporting Cristal para esta Copa Sudamericana, pero yo creo que podemos atribuirle un poco este rendimiento a la salida de pautazo del equipo, porque es muy evidente que la salida de tu entrenador técnico desequilibra tu estado emocional como deportista y el rumbo que puede tomar el equipo, el equipo lo tomó el asistente técnico de pautazo, pero es obvio que se sintió la pegada de la salida del entrenador argentino. Sí, bueno, si sale el entrenador prácticamente está diciendo que el equipo no está funcionando, su idea de juego no está funcionando, entonces... Lo dijo él, de hecho, lo dijo, lo dijo pues... Entonces pues no, si el mismo Melgar no encontraba un juego con un buen entrenador que era pautazo y que hizo una muy buena participación en la Copa Libertadores, pues ya se veía venir que había una gran caída para Melgar. Sí, totalmente de acuerdo y ahora Melgar pues que se tendrá que concentrar en hacer la mayor cantidad de puntos posibles de cara al cierre de este torneo de apertura y ya pensando en el torneo, la Copa Bicentenario que se va a desarrollar durante la Copa América y los Panamericanos y posteriormente el torneo clausura para poder tentar la final del campeonato. Solamente para repasar lo que va a ser el futuro de Melgar, este día sábado va a jugar a las 8 de la noche en Arequipa contra César Vallejo. Ahora sí, vamos a pasar a temas más bonitos, más alegres porque Sporting Cristal ganó, goleó, gustó en el estadio de Matute al vencer por 3 a 0 a la Unión Española. Luis, comentarios sobre la gran participación de Sporting Cristal en este partido de vuelta. Sí, la verdad es que Cristal sorprendió, muchos esperaban su propia eliminación con Unión Española que la verdad mostró un buen juego en la vuelta, porque en la ida no mostró un muy buen juego, Cristal fue muy superior allá en Chile, que ya se comentó en el programa pasado y ahorita en el partido con Matute, pues los primeros 25 minutos volvió a hacer ese Cristal de siempre en torneos internacionales. Con miedo, no atacaba, buscaba solamente defender e incluso se pretendía de que se podía dar vuelta a Unión Española, pero llega el gol del penal que lo fabrica Palacios, que últimamente sabe fabricar faltas, lo demostró con Melgar, lo está volviendo a demostrar con Unión Española, fabricó ese penal, que es un penal existente y que lo marca, bueno, el mismo, que es una presión porque no marcaba penales hacia varias fechas, había fallado y que bueno, lo celebra con la hinchada de Cristal, que viene el 1 a 0, luego el gol de Ortiz, que fue parte de un tiro libre, que se decía que era de Cazulo, pero Cazulo mismo se lo da a Ortiz porque no la toca, y bueno, al final que viene el tercer penal, que se genera una polémica por el segundo penal, que viene a ser el tercer gol. Que en opinión no me parece que es penal, sí existe un contacto, pero no es tanto como para cobrar un penal que al final lo ejecuta Canchita González y que termina siendo el 3 a 0. Un buen partido en líneas generales, muy bien Cristal, por fin supo lo que se le reclamaba, hacer los goles. Era muy bueno en juego, muy bueno en posesión, pero le faltaban los goles, le faltaba un goleador que él no lo está teniendo, pero que con los laterales Ortiz y bueno, con Palacios y con González, pues se están teniendo los resultados. Es paradójico que sin Herrera, Cristal, ha empezado a hacer muchos goles en torno a los internacionales, de hecho, en tres partidos en torno a los internacionales, en estos últimos tres partidos, mejor dicho, contra Olimpia y los dos partidos contra la Unión Española, ha hecho siete goles, siete goles en siete partidos. Y sin tu nueve, tu estrella, tu abanderado, como es Emanuel Herrera, que es el jugador que logró más de 40 goles la temporada pasada, es paradójico, pero le ha permitido a vivas la ausencia de Herrera, probar nuevos sistemas que le favorecen más al mismo Cristian Palacios y al mismo Christopher González para poder desarrollar mejor su fútbol. Claro, lo que pasa es que se tenía la táctica del año pasado en la que todos jugaban en fusión de Herrera. Teníamos a López y a Costa, que se acoplaban muy bien, en este caso, pues, González, ni Palacios, ni Ortiz, se acoplaban al juego de Herrera. Era un estilo totalmente diferente, que llega la lesión de Herrera, viva se encuentra otra fórmula que le resulta, teniendo a Palacios como segunda punta, y que Ortiz y Palacios, perdón, Ortiz y Ganchita González, pues, llegan a ser al final los protagonistas. Bien, y ahora ya sabido de que Sporting Cristal pasa con mucha holgura esta fase, esta fase previa, podemos decir, 16 octavos de final de la Copa Sudamericana. Ya se conoce el rival de Sporting Cristal para los octavos de final y de vuelta va a jugar contra el Zulia de Venezuela. Aún no es cierto si se va a ir primero a Maracaibo o se va a jugar primero en Lima, pero al menos ya es conocido el rival de Sporting Cristal y podrá empezar a trabajar para disputar este partido, que me parece que se juega después de la Copa América. Se juega en julio, la misma página de Facebook de la Sudamericana oficializó que se va a jugar primero allá en Venezuela, y la vuelta va a ser aquí en Perú. O sea, va a ser la misma dinámica que lo que ocurrió con Unión Española. Sí, totalmente de acuerdo. Y es importante también señalar de que ir a Maracaibo, ir a Venezuela en este momento por la crisis y todo, no es tan sencillo. Entonces, es bueno de que el club de Sporting Cristal pueda tener esta brecha de tiempo, desde hoy hasta julio, para poder planear la logística correspondiente para que este tipo de viajes no sea perjudicial para su nivel futbolístico. Lo que viene para Cristal, ahora que va a poder tener tiempo de concentrarse en el final del torneo de apertura, aunque ya parezca que el torneo ya es divinacional, tiene que jugar aún dos partidos de este torneo, y va a enfrentar este domingo a las 3 y media de la tarde a la Allianz Universidad en Huánuco, para ver si se acerca un poco a Binacional, corta las distancias entre puntos y a ver si tienta el torneo de apertura aún. Claro, acá ya nos depende de Cristal, Binacional tiene que caer contra Sport Boys, lo cual es muy difícil porque juegan allí en Juliaca, entonces, y Sport Boys es cualero. Y hay 5 puntos de diferencia. Así es. Entonces, Cristal tiene que ganar, Sport Boys tiene que ganar, y que en la fecha final es Cristal con Binacional, pues, prácticamente todo se da que Binacional va a ser el campeón de la apertura, lo cual tampoco hay que desmerecerlo, porque Binacional ha hecho una muy buena campaña en toda la apertura. Si cae, bueno, al final se definirá en un partido, pues, que justamente son los dos líderes. Sí, más allá de estas dos derrotas que tenía Binacional, parece, o ha logrado los balardones necesarios para poder llamarse justo campeón, simplemente empatando este fin de semana antes Sport Boys en Juliaca. ¿Algo más de Sporting Cristal antes de cerrar, Luis? Bueno, nada, que continúo con esa idea de juego, que la verdad ha dado mucho orgullo a este equipo de Cristal, que no se le suban los humos como lo declaró Casulo en la conferencia. Si bien ilusiona a los hinchas de Sporting Cristal conseguir esa Copa Sudamericana, tiene que mantener paso a paso, jugar allá en Venezuela, luego los rivales que vienen, no va a ser muy fácil, pero que Cristal tiene un buen equipo y con esta nueva táctica que están proponiendo vivas, pues, tiene un buen futuro. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, Luis, como lo dijimos, esta polémica es parte del programa 100, y en este espacio queremos saludar a Javier Reati, que ha sido parte de este programa, de este bloque durante todos estos programas. Así que un saludo para Javier y que le esté pasando muy bien y que crezca profesionalmente como ya lo está haciendo. Ahora sí nos vamos a una pausa y cuando regresemos les traemos un resumen de la decimoquinta jornada del torneo de apertura y además un informe especial del regreso de Pablo Ben Gochea a Alianza Lima. Mi mundo Mi mundo no es mi cuadra Mi mundo no tiene límites Mi mundo es del tamaño que yo quiera Es del tamaño de mis sueños Cuando pienso en el futuro, pienso dónde voy a estar Porque el mundo es mío Por eso busco una universidad que me acompañe Que me demuestre que el mundo es más grande de lo que yo creía Que me enseñe a lograr lo que quiero A pensar en los problemas del mundo Y a encontrar soluciones Usil ¿De qué tamaño es tu mundo? Y pese a caer por 2 a 1 ante Alianza Lima La derrota de Sporting Cristal ante Melgar Tarequipa Puso a un punto a Deportivo Binacional de ser el nuevo campeón del torneo de apertura Estos resultados y más en el siguiente resumen sobre la fecha número 15 La fecha 15 concluyó con partidos disputados y cerrados La jornada se inició con la victoria de UTC 3 a 2 sobre Real Garcilaso En el Clásico Trujillano, César Vallejo derrotó 1 a 0 a Manucci Sporting Cristal perdió 3 a 2 ante Melgar Tarequipa Bernardo Cuesta anotó los 3 goles para la victoria de su equipo Ayacucho Football Club derrotó 2 a 0 a Universitario El cuadro crema sigue sin tener un rumbo fijo en el campeonato Cantolao ganó por 3 a 1 a San Martín Alianza Universidad de Visita derrotó por 2 a 1 a la Sport Boys Municipal aplastó por 5 a 0 a Pirata Football Club José Murillo anotó un golazo de media distancia Alianza Lima ganó por 2 a 1 a Binacional El conjunto blanqueazul sigue sumando puntos para el acumulado La fecha concluyó con la victoria de Sport Huancayo por 3 a 1 sobre No en Comercio Y luego de muchas idas y venidas Alianza Lima oficializó el regreso de Pablo Bengochea al equipo victoriano Mientras que en Universitario de Deportes Nicolás Córdoba fue separado de su cargo al frente de la institución merengue Unos se van y otros vuelven Luego de 5 meses alejado de tienda victoriana Pablo Javier Bengochea fue presentado por todo lo alto Como entrenador de Alianza Lima para lo que resta de la temporada Mientras que en Universitario de Deportes Nicolás Córdoba fue separado de su cargo en medio de la crisis que afronta el cuadro merengue En el caso de Alianza Lima Pese a que en un principio no tenía el respaldo pleno de la administración blanqueazul Bengochea regresa a la institución en la que consiguió el campeonato y subcampeonato del 2017 y 2018 respectivamente Con el objetivo de hacer olvidar a Miguel Ángel Ruso y el mal inicio de temporada Además con la llegada del entrenador uruguayo y con poco espacio en Plaza Colonia Luis Aguiar fue ofrecido a Alianza Lima como el primer jale del retorno de Bengochea Mientras que en la vereda del frente Universitario de Deportes Mediante un comunicado oficializó la salida de Nicolás Córdoba En medio de su mayor crisis de resultados de la temporada El cuadro merengue tomó la drástica decisión Veo de que el entrenador chileno se quedara sin crédito Por parte de la administración por los malos resultados Y sus polémicas declaraciones contra los jugadores de las divisiones de menores Ahora, Pablo Bengochea y Alianza Lima Se preparan para afrontar la Copa Bicentenario y poder reescribir la temporada Mientras que Universitario de Deportes Buscará encontrar a un entrenador antes del inicio del torneo de apertura En el marco de la despedida de Nicolás Córdoba de Universitario de Deportes Esta semana en Top 5 Sebastián Reategui nos presenta un recuento De los entrenadores que ya fueron separados por malos resultados en lo que va del año Tras su salida de Universitario Nicolás Córdoba se sumó a los entrenadores que fueron cesados por malos resultados En apenas 15 fechas jugadas Marcelo Grioni El DT argentino fue destituido de Sport Buancayo en la sexta fecha Tras acumular 4 empates y 2 derrotas de local Una de ellas por goleada Las cuales ubicaban al rojo matador en los últimos puestos Héctor Tapia Luego de 3 triunfos seguidos El chileno fue despedido de Real Garcilaso Tras obtener 2 derrotas consecutivas Esta última en condición de local ante Binacional Jesús Álvarez Tras las 4 primeras fechas Sport Boys no había marcado ni un solo gol Y no había sumado punto alguno La derrota al último minuto ante César Vallejo Fue motivo para que el chasqui sea cesado de su cargo Miguel Ángel Russo Fue anunciado a inicios de año Como el entrenador que lograría que Alianza Lima Haga un buen papel a nivel internacional Pero una seguidilla de partidos consecutivos sin ganar Las goleadas recibidas en la Libertadores Y la derrota en el Clásico Fueron las razones por las que Russo debió abandonar Matute Jorge Pautazo Mientras Melgar hacía un irregular torneo de apertura El argentino consiguió que los rojinegros Hagan una decorosa campaña en Copa Libertadores Permitiéndole clasificar a Copa Sudamericana Pero el 6-0 que les propinó la Universidad Católica de Ecuador Ocasionó que Pautazo haga un mea culpa Y ponga el cargo a disposición Una pausa y regresamos con Gabriela Plácido Y nuestro bloque dedicado a los Juegos Panamericanos Lima 2019 Sigue en sintonía de UCIL TV Ya volvemos Mi mundo Mi mundo no es mi cuadra Mi mundo no tiene límites Mi mundo es el tamaño que yo quiera Es el tamaño de mis sueños Cuando pienso en el futuro Pienso dónde voy a estar Porque el mundo es mío Por eso busco una universidad que me acompañe Que me demuestre que el mundo es más grande de lo que yo creía Que me enseñe a lograr lo que quiero A pensar en los problemas del mundo Y a encontrar soluciones UCIL ¿De qué tamaño es tu mundo? Bienvenidos una semana más a nuestro bloque Lima 2019 A 56 días para el inicio de los Juegos Panamericanos Ya puedes comprar tus entradas para esta gran fiesta deportiva En la siguiente nota te informamos cómo adquirirlas En el primer día que se puso a la venta las entradas para los Juegos Panamericanos Se rompió un récord de ventas en espectáculos deportivos en nuestro país Y es que en la primera jornada de ventas Se adquirieron más de 25.000 entradas para las ceremonias Y las distintas competencias que se desarrollarán durante los Juegos ¿Cómo y dónde puedes adquirir tus tickets? Se han puesto a disposición 10 módulos de venta autorizados en toda la ciudad Con el fin de asegurar que la venta de las entradas Y el control de accesos a las sedes de los Juegos Se rija con los más altos estándares internacionales La organización de Lima 2019 ha escogido dos partners líderes a nivel mundial en el rubro Como son Teleticket y Ticketmaster También se podrán comprar las entradas vía online A través de la página web oficial www.lima2019.pe En este caso ya no será necesaria la impresión Pues el espectador podrá ingresar a los escenarios deportivos mostrándola desde su celular Las entradas tienen a Milko, la mascota de los Juegos, en su diseño Y los precios irán desde los 20 soles Contando con 50% de descuento para menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad De esta manera se busca involucrar a todos en esta gran fiesta deportiva Con la presencia de los mejores deportistas que integran el Top Perú y el programa de apoyo al deportista Se realizó la ceremonia de entrega del Premio Nacional del Deporte El Premio Nacional del Deporte es el título que otorga anualmente el IPD al deportista Para deportista, federación deportiva o equipo de deportistas peruanos Que en el calendario deportivo del año se han distinguido por sus resultados O por una trayectoria destacada y ejemplar para la juventud y el pueblo peruano En esta ceremonia realizada en el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú Alexandra Grande y Luca Messina Fueron elegidos como los mejores deportistas del 2017 y 2018 respectivamente Ya se acerca a nada el año 2019 Yo creo que todos acá estamos ya con ansia de tener más medalla de oro que lo que hemos tenido Yo creo que sí lo vamos a tener Así que gracias, gracias al IPD, gracias a todos ustedes Y a Alexandra Lande para el rato Esta es una premiación que no es solo para los deportistas que hemos celebrado el día de hoy Esto es para todos sus equipos, para sus compañeros de entrenamiento Para sus entrenadores, para sus padres, para sus madres Para toda la gente que está alrededor de ellos y que les permite desarrollarse la manera que se desarrolla De esta manera, Deportistas Top Perú y del programa de apoyo al deportista del IPD Se preparan intensamente para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Se viene una de las mayores fiestas deportivas que existe en el planeta Tenemos la gran suerte que este año se celebra en nuestra casa Y es el deber de todos nosotros, de todos los peruanos de a pie, participar de esta historia Nuestra labor es acercarnos a los coliseos, acercarnos a los estadios Acercarnos a las zonas donde van a los complejos deportivos Donde van a competir y hacerles barras Los invito a ser parte de la historia deportiva de nuestro país Reconociendo y conociendo a nuestros deportistas Haciendo barras y haciendo sentir a los demás países que están en nuestra casa Y nuestra casa se respeta Con la finalidad de poner en funcionamiento los distintos escenarios deportivos ya entregados El Comité Organizador de Lima 2019 viene realizando diversas competencias Con la presencia de los mejores deportistas del continente A menos de dos meses para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos El Comité Organizador de Lima 2019 viene realizando eventos de prueba Que se llevan a cabo en las mismas sedes Que albergará a la fiesta deportiva más importante del continente Tras el éxito que significó la realización del Campeonato Panamericano de Judo La Copa del Mundo de Parapowerlifting El Sudamericano de Atletismo con sede en La Videna Y el Cuadrangular Internacional Amistoso de Vole y Sub-20 Que se llevó a cabo en el Polideportivo del Callao Todavía restan actividades de béisbol y rugby Que se disputarán en el Complejo Deportivo Villa María del Triunfo Las competencias de esgrima se desarrollarán en el Centro de Convenciones de Lima Mientras que el Torneo Interno de Saltos Secuestres En la Escuela de Quitación del Ejército Que fue remodelada por Lima 2019 De esta manera ya se comienza a vivir La emoción y entusiasmo de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos A inaugurarse en julio próximo Y hasta aquí toda la información de Lima 2019 Y la próxima semana los invitamos a conocer a uno de nuestros representantes En un informe especial Nos vemos el próximo jueves a través de Deportes en Acción Y durante una charla Guillermo Quintana Director del ProEmprender Sports Scholarship Explicó a los estudiantes de la UCIL Los beneficios de las becas deportivas y académicas En 200 universidades de Estados Unidos El Club CAE, conformado por las Facultades de Ciencia de la Salud, Arquitectura, Humanidades y Educación Organizó su primera charla mensual sobre becas deportivas y académicas En 200 universidades de Estados Unidos Guillermo Quintana, Director del ProEmprender Sports Scholarship Fue el encargado de informar a los alumnos Sobre las oportunidades y programas de estudios en Norteamérica Llevar la gran oportunidad que tienen todos los universitarios En poder insertarse al sistema educativo americano A partir del otorgamiento de becas deportivas y académicas En las deportivas tenemos 5 disciplinas Tenis, golf, fútbol, vole y básquetbol Y en académicas, bueno, todas las ramas educativas Que existen en las universidades americanas El asesor empresarial anunció que estas becas Ayudan a los estudiantes a mejorar sus habilidades deportivas En una liga de primer nivel como la estadounidense Bueno, ahora que se vienen los panamericanos Hay que buscar talentos en todas las aulas deportivas Perdón, en las aulas universitarias Para que estos chicos puedan demostrar sus habilidades En ligas tan competitivas como son las ligas universitarias de Estados Unidos Y luego de haber acabado su carrera en Estados Unidos Poder saltar a ser un deportista profesional Guillermo remarcó a los asistentes Que los gastos para acceder a estas becas Significarán una muy buena inversión Para alcanzar mayores oportunidades en el aspecto profesional y laboral Que aprovechen, estamos en un mundo globalizado Que aprovechen de estas becas Que podemos ayudarles a obtener Y que salten a poder ser estudiantes del sistema universitario americano No es un costo, es una inversión Y lo que dije, estos costos de las becas incluyen El vivir en la universidad, en el campus, en los dorms de la universidad Y alimentarte en la universidad Y como bien lo dices Estudiar en los Estados Unidos es un cartón Que te permite abrir las puertas en todo el mundo Veamos a continuación un bloque de noticias variadas Sobre las actividades deportivas más importantes de la semana Tras vencer por 2 a 1 al Barcelona Valencia se coronó campeón de la Copa del Rey Gracias a los goles de Kevin Gameiro y Rodrigo Moreno Con este resultado, los dirigidos por Marcelino García Lograron su octava Copa del Rey en la historia Cabe mencionar que el Barcelona buscaba conseguir el doblete Para tapar su sorpresiva eliminación en la Champions League Culminó la Serie A Y trajo muchas sorpresas de cara a la próxima Champions League Puesto que el Atalanta, por primera vez en su historia Jugará la Champions League Esto lo consiguió gracias a que su último partido Ganó por 3 a 1 de condición de local a Sao Solo Además de ellos, la Juventus, el Napoli y el Inter También disputarán la Champions El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos Pidió dejar el club y ser considerado en el mercado de fichajes de verano Para ser transferido sin cargo a un equipo chino Así lo reveló el presidente del club, Florentino Pérez Quien destacó que rechazó el requerimiento de defensor español Sin embargo, el diario Don Balón Publica que Florentino ha tomado precauciones en cuanto a la marcha del capitán Si el héroe de la décima insiste en salir La Casa Blanca ha pensado en Virgin Bandir como su reemplazante Y esto ha sido todo por hoy en Deportes en Acción ¡Chau! 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 ¡Bravo!